¡Adelante! Hola, doctor. Vengo porque me duele la barriga. ¿Le duele la barriga? Por favor, estamos en el curso de rumbo al C1. Tiene que mejorar ese vocabulario. Perdón, perdón. Vengo porque siento un ardor increíble en el estómago. No es como si tuviera el estómago revuelto. Más bien, es como si lo tuviera inflamado. ¿Y le dan arcadas? ¿Que si me dan arcadas? Ah, no, no. Es como si me fuera a explotar. ¿Es un dolor agudo? No, más bien lo siento en todo el estómago. ¿Ha ingerido algún medicamento sin prescripción? No, no, nada. Solo me he tomado dos comprimidos, pero es un suplemento para el gimnasio. Mmm, ya sé lo que le pasa. ¿El qué, doctor? ¿Usted quiere aprender el vocabulario de la salud? ¡Ja, ja, ja! ¡Me has pillado! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a hablar del vocabulario de la salud. Y es que en la última votación que hicimos aquí, en la comunidad de YouTube, fuisteis todos vosotros y vosotras los que elegisteis este tema, el tema de la salud, con un 33% de los votos. Así que vosotros elegís, y yo preparo las lecciones. Si quieres participar en este tipo de votaciones, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo, para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba estas votaciones. Cuando veas estas votaciones, pues puedes votar y darle al botón de me gusta, y así YouTube te notificará siempre que yo publique una votación. Y así podrás participar de forma activa en la creación del contenido de este canal. Bien, en la última lección, en la lección anterior, hablamos del mundo laboral. Y quiero decir que estoy muy contento, porque os puse una actividad que era buscar un sinónimo de la palabra otorgar. Y muchos estudiantes, pues, respondisteis con el sinónimo que estábamos buscando, que era conceder. En este caso, conceder una beca. Algunos de vosotros elegisteis, por ejemplo, el verbo conseguir, pero en este caso, pues, no era realmente conseguir, sino conceder, ¿ok? Porque funciona como sinónimo de otorgar. Así que, muy bien para todos los que participasteis buscando el sinónimo de este verbo. La verdad es que es una alegría ver como poquito a poco vamos aprendiendo un poco más y mejorando, y así podemos ir rumbo al C1. Pero bueno, ya no te entretengo más. Vamos a aprender el vocabulario de la salud. Y creo que esto es mejor que nos lo enseñe el médico de cabecera de Spanish with Vicente. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar aprendiendo vocabulario de la salud. Y para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a echarle un vistazo al parte médico de nuestro paciente. Bien, pues aquí tengo el parte médico del paciente, de este profesor de español que se llama Vicente. Nuestro paciente ha acudido al ambulatorio porque sentía un dolor de barriga. Y bueno, una vez que ha acudido al ambulatorio, pues se le ha dado cita con su médico de cabecera, con su médico habitual, que soy yo, en este caso. Soy médico de Medicina General. Y bueno, pues básicamente lo que hago es que me dedico a pasar consulta en este ambulatorio. Cualquiera que diga que me dedica español, pues no tiene ni idea de lo que hago. ¿Nombre del paciente? Vicente. Paciente Vicente. Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Es que Vicente rima con muchas cosas, la verdad. Especialidad. Medicina General. Atendido por su médico de cabecera, por mí. Antecedentes médicos de nuestro paciente. El paciente no presenta alergias de ningún tipo, ni tampoco presenta ninguna enfermedad crónica. Es un paciente que, por lo general, tiene un buen estado de salud. Como decimos en España, nuestro paciente tiene una salud de hierro. Y es que esta expresión es muy común en el día a día en España. Tener una salud de hierro. Si una persona no tiene alergias, no tiene ningún tipo de enfermedad crónica, y en general es una persona que se cuida y come de una forma saludable, pues, por lo general, este tipo de personas suelen tener una salud de hierro. Hay otro tipo de personas que tienen malos hábitos en su vida en general, no llevan una dieta saludable, fuman, beben… Bueno, pues, por lo general, estas personas, cuando sean mayores, si mantienen estos hábitos de vida, van a estar hechos polvo. Bueno, perdón, perdón, vamos a hablar un poco más formal. Su salud se va a encontrar bastante deteriorada. Pero volvamos a nuestro paciente. Motivo de la consulta. El paciente acude a la consulta con un dolor de estómago. Dice tener ardor en el estómago. Seguramente nuestro paciente haya comido algo que le ha sentado mal, y esto le causa el ardor de estómago. Básicamente, siente como que le arde el estómago. Aunque el paciente también dice que le pica la garganta, le pica un poco la garganta, y cuando traga, al tragar, pues, siente la garganta un poco irritada, pero el principal motivo por el que acude a la consulta es porque siente un ardor en el estómago. Le arde el estómago. A ver, yo como experto médico, como experto en medicina general, bueno, pues, yo creo que nuestro paciente lo que ha hecho ha sido es que ha ingerido algún alimento, ha ingerido algún alimento que le ha sentado mal, seguramente se ha hinchado a comer, y bueno, pues habrá ingerido un alimento que no está en buen estado, o cualquier cosa, y por eso, pues, le arde el estómago. Lo que puede pasar es que, a lo mejor, ese alimento le ha provocado acidez en el estómago, y después de un tiempo provocándole esa acidez, ahora siente como que su estómago está echando fuego, como que le arde el estómago. Tiene ardor en el estómago. Y es muy común, hazme caso, hazme caso, que soy experto en medicina, que cuando comemos alimentos que no están en buen estado, o que, por ejemplo, han caducado, o por ejemplo, comemos lácteos, que, bueno, los lácteos son alimentos muy delicados, al principio nos causan cierta irritación en la garganta, y nos duele al tragar, ¿no? Cuando comemos nos duele al tragar. Pero después esto se traduce en inflamación. Bueno, en primer lugar, en acidez en el estómago, que termina causando inflamación en el estómago. De verdad, hazme caso, que aprendí esto en la universidad, en la universidad de Google. ¿Y cómo se presenta el paciente a nuestra consulta? Bien, bueno, el paciente, la verdad es que se presenta como una persona lúcida, ¿no? Tiene todos los sentidos, puede escuchar, puede ver, puede hablar, respira con normalidad, no parece que esté desorientado, ¿no? Ha llegado a la consulta por su propio pie. Es una persona lúcida, consciente, y está completamente orientado en el tiempo. Así que podemos decir que, en este caso, en cuanto a una primera exploración física, nuestro paciente no presenta ninguna alteración física. También nos ha dicho el paciente que, aunque tiene ese picor que le pica la garganta al tragar, ¿no? Le irrita, tiene la garganta irritada, nuestro paciente no tiene arcadas. Eso significa que, bueno, esa comida del estómago no vuelve a salir fuera. Por lo tanto, nuestro paciente no tiene arcadas. Eso es una buena señal. Significa que lo que ha comido, no, esa comida del estómago, no vuelve a subir hacia arriba. No tiene reflujo. No, 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 no saca toda esa comida para afuera. No le dan arcadas, ¿no? Cuando te dan arcadas es porque... Bueno, tú ya me entiendes. Bueno, el caso es que le pica la garganta, presenta picor en la garganta, presenta cierto ardor en el estómago y no tiene arcadas. La verdad es que no puedo sacar conclusiones con esta información. Google no me ha preparado para todas estas cosas. Así que le voy a prescribir, le voy a prescribir una ecografía abdominal para que le miren en profundidad el estómago. Porque es que con los ojos yo no puedo ver eso. Así que le tengo que prescribir una ecografía abdominal. Si fuera un tema de huesos, pues bueno, le prescribiría, pues, una radiografía. Pero como en este caso estamos hablando del estómago, pues le voy a prescribir una ecografía. A ver si pueden ver en profundidad a qué se debe este ardor en el estómago. ¿Y qué diagnóstico le doy a este paciente? Bien, pues con los conocimientos que he recabado en Google, tengo que decir que nuestro paciente tiene que visitar a un gastroenterólogo. Un gastroenterólogo. Acabo de buscar esta palabra porque no tenía ni idea, de verdad, no tenía ni idea de cómo se llamaba o cómo se llama el médico especializado en el estómago. No tenía ni idea. Sabía que era algo de gastro, pero no sabía que era gastroenterólogo o gastroenteróloga, ¿vale? Bueno, pues así se llama el médico especializado concretamente en el estómago. Así que lo que yo le recomiendo a nuestro paciente es que visite o que coja cita con el gastroenterólogo. Ostras, esto queda guay aquí colgado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Está chulo, está chulo aquí. Lo voy a dejar así. No, voy a cambiar de oreja. Bien, y ahora viene lo interesante. Y llevo preparándome más de 8 horas para poder ofrecer un tratamiento a nuestro paciente. ¿Qué tratamiento le recomiendo yo al paciente? Bien, muy sencillo. Para aliviar el dolor, para calmar un poco este dolor, bueno, ya estamos en el C1, para aliviar el dolor, le recomiendo dos comprimidos de omeprazol. Esto es un medicamento que creo que es para el estómago, pero bueno, mis conocimientos de 8 horas investigando en Google no dan para más, no dan para tanto. Así que para aliviar el dolor, le recomiendo a nuestro paciente dos comprimidos de omeprazol. Así que voy a tener que recetarle omeprazol y que vaya a la farmacia y que compre el medicamento que le acabo de recetar. Y si el medicamento no hace efecto... No, 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 perdón, perdón, olvidaba que estamos ya aquí en el C1 ya. Si el medicamento no surte efecto, pues le recomiendo que acuda a su ambulatorio más cercano para que un ATS le ponga una inyección. Sí, pues para que le inyecten algo, no sé, tampoco he investigado tanto. En 8 horas no da para más, lo siento chicos, soy profe de español, no médico. Es la verdad, estoy ejerciendo... Ah, mira cómo os acordáis de la lección anterior, ¿eh? Estoy ejerciendo sin licencia. Así que no toméis al pie de la letra todo lo que estoy diciendo en este vídeo, porque, como os estoy diciendo, estoy ejerciendo como médico, pero no soy médico, soy profesor de español. Así que voy a volver a mis clases de español. Bien, ¿has visto cómo he utilizado en este caso el verbo ejercer como médico? ¿Recuerdas este verbo de la lección anterior, de la lección del mundo laboral? En este caso, en lugar de decir trabajar como médico, lo cual es correcto, he dicho ejercer como médico. Si no recuerdas esta palabra, acude a la lección anterior. Acude, ya no digo ver. Venga, sí, ve a la lección anterior y échale un vistazo, ¿ok? Y es que todas estas lecciones, incluida esta lección, forman parte del curso Rumbo al C1. Un curso que estamos preparando en la Academia de Español Online para que tú aprendas todo el vocabulario del nivel C1 y también, bueno, para que practiques un poquito con el vocabulario anterior. Y este curso, la verdad es que lo estáis construyendo todos vosotros y vosotras aquí en YouTube. Os estoy ofreciendo estas lecciones, pero si queréis profundizar un poco más, si queréis aprender más todavía, tenéis este curso en la Academia de Español Online. Y bueno, en realidad no sólo tenéis este curso, tenéis también el curso de Rumbo al B2, Domina el Pasado, Domina el Subjuntivo, Aprender Español con Series Españolas, y tenéis más de 30 cursos para aprender español. La verdad es que creo que está bastante bien. Pero bueno, vamos a ver qué me ha dicho el médico. A ver, el médico dice aquí, tratamiento para aliviar el dolor, se le ha recetado, ah, mira, me ha recetado dos comprimidos, vale, dos comprimidos, dos pastillas de Omeprazol cada 12 horas. Bueno, cada 12 horas, vale, o sea, dos al día. Bien. Si el medicamento no surte efecto, ya es que veis como ya estamos ya en el C1, ya no decimos si no hace efecto. Si no surte efecto, acuda a su ambulatorio más cercano para que un ATS, que es un ayudante técnico sanitario, le aplique un supositorio. Bien, antes de terminar, me gustaría preguntarte qué vocabulario has aprendido, o qué vocabulario te ha llamado la atención. A mí, personalmente, me ha llamado mucho la atención la palabra gastroenterólogo, que la he aprendido hoy. ¿Y tú? ¿Qué palabras has aprendido con esta lección?